El Sáhara Occidental nunca ha existido. A ver si nos enteramos de una vez. Es un concepto geográfico, fruto del colonialismo, que se convierte en un territorio controlado por una potencia extranjera. El Sáhara siempre ha formado parte de Marruecos. Es que todo lo demás son absolutas mentiras que se han ido creando. Es decir, la población que había allí, Gran Bereberes, que se mueven de un sitio a otro, son tribus nómadas, a ver si nos enteramos de lo que es, dependían del sultán de Marruecos. En la época de los almohades, de los almorávides, de los mereníes, de todas las dinastías marroquíes, aquello ha sido parte de Marruecos. Lo que pasa es que el colonialismo europeo, el repugnante colonialismo europeo, que deberíamos decirlo, y lo digo para que sepamos lo que fue realmente, aunque forma parte de la historia, lo que hizo es ocupar un territorio. Luego, a los saharauis, en el contexto de la Guerra Fría, con el comunismo detrás, enredando como siempre, la Unión Soviética, el control de Argelia, etc., venía muy bien para dividir a Marruecos. Entonces, eso forma parte históricamente del Gran Marruecos. ¿Os guste o no os guste? Luego, ¿qué ocurrió? Que España hizo una descolonización absolutamente caótica. El rey Mohamed, que era un hombre muy inteligente, Hassan, perdón, extraordinario, nos colocó la marcha verde, muriéndose como está muriendo Franco. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Los saharauis, además, otra gran mentira. El Frente Polisario representa una parte pequeña del pueblo saharaui. Un montón de saharauis, por eso no quieren lo de censo. Viven en Marruecos con normalidad.